Buenas tardes, buenas tardes a nuestra gente Aquí venimos arrancando, paranduleando Y venimos cantando para el equipo que la está celebrando ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Monstro, Monstro, Monstro Monstro, Monstro Ay papá, no sufro pa' nunca No cambien la estación, no sufra campeche Vámonos y dice la parodia para el San Prisa que se la ganó Les decían los princesos y con malas intenciones De princesos a reyes, porque ellos son los campeones De princesos a reyes, porque ellos son los campeones Oiga, a la liga le ha pasado Dos veces consecutivas Que de nada le sirve la ventaja deportiva Que de nada le sirve la ventaja deportiva ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Dijeron que en su cueva, ahí se iban a coronar Dijeron que allá en su cueva, ahí se iban a coronar Les decían los princesos y con malas intenciones De princesos a reyes, porque ellos son los campeones Les decían los princesos y con malas intenciones De princesos a reyes, porque ellos son los campeones Bueno señores y nos vamos al segundo partido Donde la liga dijo, nos coronamos en nuestra casa Vamos con todo, vamos con todos los hierros Con los mejores jugadores, con el mejor portero Y con todos los juguetes Y vamos a ver qué pasó en el segundo tiempo No, no, en el primer tiempo un jugador que se expulsó ¡Ja, ja, ja! Porque nunca lo vio, nunca lo vio Se lo campeñaron todo ¡Ay, se lo bailaron! ¡Pobre, pobre! ¡Pobre! ¡Ay, qué bailar! ¡Ay, para nuevo! ¡Qué hermosa! Se vino el segundo partido La liga estuvo para no dar Pero que va a minuto 21 Se aprisanota con Imperial Pero que va a minuto 21 Se aprisanota con Imperial No, 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 es una cerveza No, no, es el argentino El que solo ve las patadas Te terminó metiendo el gol ¡Este es el boludo! ¡Este es el boludo! ¡Ja, ja, ja! Y aquí era la cuesta arriba para la liga ¿Por qué? Porque aquí viene la suma En el global perdían tres a cero Y se notaban desesperados Minuto 41 Ariel Soto sale expulsado ¡Cómo, cómo, cómo! Minuto 41 Ariel Soto sale expulsado ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Oiga! Hay que preguntarle a Pescado Hay que preguntarle a Pescado Si dice que se metió a problema Que viento cubrir la espada de angulo Y esas dicen que le bailó la cumbia Y lo puso pero fatal ¡A caballito de pano! ¡A caballito de pano! ¡A caballito de pano le encantó el hombre! Y seguimos con el segundo partido Donde la liga soñaba serse campeón Y darnos ese regalo a nosotros como Navidad Y lo que nos regaló fue una parodia pero para el Santiza ¡A caballito de pano le encantó! ¡A caballito de pano le encantó el hombre! 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 Jacky's de Nueva York para jugar béisbol ¡Le descubrieron! ¡Lanzamiento! ¡Sí le descubrieron y pidieron que la zapatilla que le lanzó ahí veía a 110 millas por hora y dijeron ¡Este piche que está sobrado! Oye si lo pegué a solistes en el cristal ¡¡¡VCR deal! Para la próxima temporada cada vez que jueguen con la liga Los jugadores contraños usarán cascos ¡¡¡¡WE Qué bárbaro, tampoco loco, de manera Vaya saludo para la amiga de Traini que nos está escuchando De verdad que un placer escucharte, mi reina Vamos a ver qué dice esta parte, la última parte McDonald se enojó y a Imperial el zapato le tiró McDonald se enojó y a Imperial el zapato le tiró A quien no le dio pelota solo pensaba en el 32 A quien no le dio pelota solo pensaba en el 32 Se decían los princesos con malas intenciones De princesos a reyes porque ellos son los campeones